El negro como el carbón, como el carbón, como el carbón, bom, bom. El negro como el carbón, como el carbón, como el carbón, bom, bom. Se ha formado un casamiento, todo cubierto de negro. Negros novios y padrinos, negros cuñados y suegros. El cura que los casó era de los mismos negros. Cuando empezaron la fiesta, pusieron el mandalero. Luego llegaron al postre, se sirvieron higos secos. Y se fueron a acostar, debajo de un cielo negro. Y allí están las dos cabezas, de la negra con el negro. Amanecieron con frío, tuvieron que prender fuego. Carbón trajo la negrita. Carbón que también es negro. Laila, laira, 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 bom, bom. Laila, laira, laira, lairara, bom, bom. Algo le duele a la negra. El médico del pueblo recetó en plasto de barro, pero del barro más negro, que le dieran a la negra, sumo de maquina el cerro. Ya se murió la negrita, qué pena pa'l pobre negro, la puso dentro un cajón, cajón pintado de negro, no prendieron ni una vela, ay, qué velorio más negro. Y ya partió la negrita, levitando para el cielo, era un día muy nublado, todo se veía negro, y abrió la puerta a San Pedro. Que era de los mismos negros, y abrió la puerta a San Pedro, que era de los mismos negros. Fue la presencia de las participantes número 40 en el rubro Conjunto Vocal, por Cedes Moreno, Buenos Aires, Cantoras Trío. Interpretaron en primer lugar la canción, recopilación de Violeta Parra, Casamiento de Negros.